¡Suscríbete! ¿No has tenido problemas en el baño? No, todavía no, la verdad es que yo creo que estaban altos en fibra, entonces todo ha salido muy bien Oye, ¿traes buen look, quality? ¿Traes así como un peinado acá bien punk? ¿Sí, verdad? Pero ¿por qué no le muestras a todo cómo está el tuyo? A ver, déjame ver si puedo poner... Con el casco no se puede apreciar A ver, déjame quito el casco, y aquí ellos lo pueden ver directamente en la pantalla del personaje ¿Cómo lo llamarías? ¿Barbon? ¿Y peinado moderno? Estás como... mira, está para fotos se puede Es como... Como que... Como que somos una banda de los ochentas, pero pobre No, no tan pobre, quality, porque el día de hoy prácticamente lo que voy a dedicar todo el episodio completo es que ahora sí vamos a construir frente a la cámara Esta vez vamos a construir totalmente todo frente a cámara y tú me vas a ayudar ¿Cómo que frente a cámara? Ajá, porque normalmente yo siempre construía fuera de cámara y en esta ocasión tú vas a hacer mi chalana oficial Oh, ok Muy bien, muy bien Me parece excelente Ok, quality, pues la primera tarea que te voy a asignar en este episodio va a ser que... Ya ves que tienes aquí tus molcajetes estos, ¿no? Ajá Pues vamos a construir dos molcajetes, pero a este extremo, justamente aquí junto a la forja O sea, ¿esta es la zona de cocina o qué? Esta va a ser la zona como de... ¿Cómo decírtelo? De crafteo Por eso va a haber dos closets para guardar todo lo que creemos Yo ya aquí tengo muchas paredes que hemos estado construyendo junto con alguna piedra recolectada por... Nuestro buen... Tope Tope Y pues voy a empezar a poner esta pared que ya está lista Ajá Para que eso de que nuestra casa esté un poco pinchurrienta deje de ser ¿Qué te parece? Muy bien Entonces, pues, si lo voy a cambiar, pues voy a demoler este... ¿Por qué? Todavía no, porque trae este... Mucha... Oh, sí, ya vi Narcóticos y narcoberris Pero, puedes agarrar el material si quieres del closet que ahí está ya para empezar a trabajar Muy bien, entonces... Yo recuerdo que había dejado con algún dinosaurio varias cosas Creo que fue con... Ritori Ritori, que estoy sin pareja Estoy asombrado de la cantidad de metal que hay en este pedacito de terreno, eh Ey, espera, ¿dónde vas? Bueno, todos los dinosaurios como que son rebeldes ¿Qué es lo que te falta? El material está en el closet, eh No te tienes ni que preocupar por ir por él Oh, ok Bueno, de cualquier forma aquí tenía varias cositas O al menos la gran mayoría, espero ¿Sabes qué nos falta, Quality? Ahorita que estamos en esto de la construcción Nuestro radio con nuestra música ¿Qué es eso? Me dice que era literal Y yo, ay, cómo no me quiero hacer una radio No, todavía no creo Pero voy a tener que musicalizar este episodio de tal manera que se vea que estamos aquí trabajando Nuestros deliciosos taquitos Oh, ok Ya entendí cómo está el episodio Ya está todo listo Voy a dejar aquí Aquí Oh, shit ¿Qué más tiraré? Ok Ya está la estructura básica Que es la pared Déjame empezar ahora con la siguiente estructura Espero que me alcancen los materiales Porque si no se me va a dar un poco de coraje Oh, my God ¿Qué? Oh, my God Digamos que tengo mucho Mucho material y no me puedo mover Yo también estoy igual A ver, voy a tirar esto Y esto Carne podrida No, eso la voy a guardar aquí En lo que tú terminas tus molcajetes ¿Cuántos vamos a tener? ¿Cuántos molcajetes? Ajá Porque ya lo vamos a llenar No sé si has visto la cantidad de quitina que tiene tu dinosaurio Es asombrosa Creo que ahí está Oye, quality Quedé emocionado Después del capítulo anterior De pensar que ya vamos a poder tener Dinosaurios de estos que se tamean con Huevos fertilizados ¿Con huevos? Con huevos y con huevos fertilizados Con huevos y con huevos fertilizados Porque no cualquiera se va a ir por ellos Toman cierta cantidad de valor Ya tengo el primer molcajeté Perfecto Ok, yo estoy súper pesado ahorita Ah, es que traigo 60 de piedra aquí No manches Voy a craftear más techo ¿Dónde vamos a poner el jacuzzi? ¿Se puede? Eh, algo podríamos inventar yo creo Hoy no se puede Hay que ver, quién sabe Aparte recuerda que ya en la otra casa Estamos en la era de la tecnología Así que Podríamos echarle ganitas aquí Para tener electricidad también ¿O disposible? Realmente lo que toma tiempo Perdón, ajá, dime Para poder hacer Para poder tener crías O sea, de los huevos fértiles Ajá De hecho necesitamos Supuestamente O una madre Que es para criar Exclusivamente O puedes utilizar Aire acondicionado Y con eso Se calientan los huevitos Y así nace El aire acondicionado Ya lo podemos craftear ¿Ahí lo tienes? Ya Ya lo podemos hacer No, no me alcanzó Voy a tener que construir más Qué flojera Si me la acabé, ¿verdad? No hace falta madera Bueno, mierda Creo que puedo ir a recolectar Algo de madera Eh, ¿sabes qué descubrí? Creo que el topo La recolecta Ajá ¿Coneta? Creo que sí Déjame ver si no tenía más madera En otro lugar Ajá En el otro closet Ah, excelente Uhú Yo ya voy para adentro ¿Win? Ok En lo que tú sigues crafteando Techo Yo voy a empezar a craftear Y a poner las paredes ¿Ah, ya me has metido? Ya Voy a dejar este balcón Y ya luego le ponemos Un barandal acá Perrón Oye, lo que sí Es que se oscureció el cañón Ajá Ok, listo Ah, no puedo caminar Bueno, voy a dejar El material que yo traigo Aquí en el closet Por si ocupas más Seguramente Seguramente sí Bueno, paja hay Montonal Entonces, en lo que tú haces eso Voy a empezar a colocar Los muros de la parte superior ¿Qué te parece así? Glitch Fue como de ¿Cómo llegué aquí? O sea, cerramos ese espacio Que tú pusiste ahorita Ajá Con dos pedazos de techo más Y luego hacemos así O sea, cerramos aquí Este Yo hago otros tres barandales Oh, Karen, Karen Uh, cool I like it ¿Viste las escaleras que puse Así como de 15 años? Si quieres puedes bajar Con una falda así Tipos en el centro Yo creo que con mi penado Va a pisar Ah, sí Te puedo cantar la de Este Tope, 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 tope Ah, la de Ha despertado la mujer Que en ti dormía Ja, ja, ja La de Ah, ah, ah Ah, esa, esa All right, barandilla Ya está, listo Los barandales para Lo que tú vas a poner ¿Qué más me toca a mí? Oye, vi pasar a tope Por la ventana Vuelto, madre Quizás vio algo que le ha dado Quizás se intentó meter ahí Con los que se están divirtiendo Ja, ja, ja Y no le fue tan bien Necesito piedra Aquí está Tope, what the fuck, man Aquí está, aquí está Ah, aquí está ¿Sabes que Sabes que incluso Con pelaje y así Se le puede poner alfombra Y no sé qué tanta madre? Aquí pongo esto No, quality Esto es Nos está quedando chida La chatudo La boba Ja, ja, ja Ey, tope, ven para acá No mames Te pusiste chueco ¿Qué hiciste? Hice una ventana Pero ve hacia dónde ¿Qué pedo? Bueno, está muy artístico Coño Ah, tengo que rir Ok, a ver Entonces Necesitamos todavía Paredes, ¿verdad? No Ya arriba ya acabé Ah, ok Perfecto Habría que Dejar nada más Material listo Para poder hacer O sea, no en este episodio Pero hacer cemento Veinte unidades Para poder hacer El fabricador Y el generador eléctrico También O sea, prácticamente Ya acabamos Prácticamente Hemos logrado Nuestro cometido Del día de hoy Coality Con una super casa Oh my god Esta es la foto Espera, espera Espera Voy a comer Espera, espera Oye, se acaba de No importa que se acaba de cagar Frente a nuestro Comedor El borrego ese Oye, ni modo Puedes tomar una Mientras como Ya, Coality Te vas a indegestar Oye, ¿cómo me pongo de pie? Sí, de hecho Ah, ya Muy bien Muy, muy bien Pues Coality Danos el El tour Por favor ¡Qué asco! ¿Qué es esto, güey? Es un huevo Aparte dice Eses pequeños de animal O sea, what the fuck Va a ser de Con Es que no Las reglas no están claras Ok Danos el tour, por favor Antes de que me cague Ahora aquí en El comedor Bueno Vamos Primero ¿Qué hicimos desde acá? A ver Vamos a cerrar la puerta Muy bien ¡Wow! Pues aquí Este es el área De recreación De nuestros dinosaurios Es algo pequeña Seguramente ¿Recreación te refieres Como el área sexual? Ah, bueno Esta es Sí, esta es recreación De adultos Pero no están recreando Nada Y acá es así De 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 infantes Ok Sí, nomás están caminando Esta es nuestra zona De huertos Marihuana Lo que usted necesite Para relajarse Aquí lo tenemos No nos voy a rellenar Mi camino Yo puedo llevar mi antorcha Así como si yo fuera El Ya sabes El Frankenstein De la mansión Igor Aquí tenemos A nuestros animales Bajo condiciones Muy dudosas Eh No es que sea Maltrato animal No, así es el dormido Hay que explicar Que los metí ahí Porque cada vez Que le dábamos La orden a alguien Se llenaba de Nameless nuestra casa Entonces tuve que encerrarlos Digo, pues sí Fue por razones Necesarias Ajá Creo que este es Todo el recorrido De acá afuera Ok Ahora vamos hacia la casa Todavía sigue Como pueden ver Puerta principal Yo creo que ¿Sabes qué? Deberíamos de poner Dos puertas Porque siento que Está muy chiquita Sí, porque si no No tiene sentido Que le digas principal Cuando nada más hay una Ah, pues sí Bueno Aquí está súper iluminado Ya como pueden observar En esta zona Se va a eliminar Aquí es en donde Hacemos nuestra carne Y aquí ¿Qué vamos a poner? Nuestras drogas también A mí me gustaría Poner una sala De trofeos Fíjate que volteo Hacia allá Y se ve un poco A ver, vete al otro extremo Corre, corre Hacia allá Me gustaría poner Me gustaría poner una sala De trofeos Ok, en esta parte Estaría padrísimo Ajá La chimenea La chimenea No, esta es nuestra Esta es nuestra zona De cocina Que todavía le falta Bueno, no sé si Esto se cuenta Como cocina Pero Ya tendremos La zona de De varios usos ¿No? Usos multidisciplina Aquí arriba ¿Por qué caminas Como raro? ¿Camino raro? Es que como que Cuando tiembla Se ve que Ah Ok Esa es la escalera De quinceañera Ahora Que tiembla Que tiembla Bueno En mi vida Ay, güey Me caí de la escalera A ver, espera No manches Ahí voy, ahí voy Ya Ok Y aquí Pues la neta No sé ¿Qué pedo? Oye Hay una chimenea Bonito Nuestra casa Contamina Qué bonito Sí, está pro La neta Se ve un poco Minimalista Un poquito Y ahí se ven Nuestros árboles Roquistas Azules Mini roquistas Tiene estilo Pues muy bonita La casa Muy buen trabajo Chócalas Muy bien Gracias Puedo brincar Por aquí ¿Verdad Kuality Para despedir el episodio? Eh Eh, qué tal Todo está pensado Por algo Muy bien amigos Pues no sé si Kuality Tienes algo que agregar Nada Quiero que tenga más cosas Está muy Está muy vacía Lo dices por el eco Eco, eco Está vacía Muy bien amigos Pues eso es todo por el momento Espero que les haya gustado No olviden dejarnos sus comentarios Darle like Y suscribirte al canal si te gustó Y nos vemos en la siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video does a ti beso